¡Suscríbete al canal! Pues vamos a... A ver qué le pasa. Primero cambiar el aceite. Eso por un lado. Para cambiar el aceite... Hay que darle. Súbelo. Y vamos a cambiar el aceite. Vale. Muy bien. Elevador A. Utilizamos. Y trasladamos a su sitio. Vale. Vamos a echar el aceite. Y ahora nos pondremos a ver... Qué le pasa, ¿no? Si dice que es ruido... Hombre, puede ser... Vale. Iba a decir, puede ser el motor. Pero seguramente será el sistema de escape. Hombre, viendo ese escape que hay ahí reventado... Supongo que es el escape. Estupendo. Aceite cambiado. Eso por un lado. El sistema de escape... Vamos a tener que levantar el coche, ¿no? Vamos a... A ir quitando piezas de escape... Y luego ya veremos si ahí hace falta algo más. Esto lo tenemos... Perdón. Esto lo tenemos ya cubierto. Y no son muchas piezas... Así que seguramente sea solo el sistema de escape. Vale. No puedo clicar en el... No puedo clicar. Aquí. Vale. No puedo clicar en el escape. Ahí. Ahora. Vale. Vale. Cienciador trasero fuera. El medio también fuera. Y claro, pues esto... Ya sí que... Esto sí que está... Madre mía. Hay cosas que están mal, ¿eh? Hay cosas que están mal. Pero hemos quitado ya... Lo que sería lo que provoca el mal ruido. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a bajarlo y vamos a investigar por el motor. ¿Vale? Porque sí, ahí tenemos el silenciador. Muy bien. Pero tiene que haber algo más. Y será en el motor, ¿no? Será en el motor. Vamos a usar nuestro... Modo examinar. Que no ha escaneado nada del tirón, pero bueno. Que bien. Podemos mirar así un poco al bulto. Todo está bastante reventado, la verdad. Todo está bastante reventado, pero... Pero esa no es la causa. Esto es general del coche. Vale. Y quiere que las piezas que le ponga estén al 100%. Vale. Esta suspensión tampoco está para tanto... No sé, a ver si puedo... Ahí estamos. Tampoco... Bueno, la correa puede ser. Pero entonces también me habría... ¿No? ¿La puedo escanear? No. Pues la corredita no es. Tampoco... Pues la verdad es que ahora mismo estoy un poco... Bueno, claro. Puede ser también de las ruedas en sí. Vamos a... Desatornillar la rueda. Pero puede que... Algo de aquí esté mal, ¿no? Que no lo parece. Aquí no hay nada mal. Aquí no hay nada mal. Esta de hecho está en mejores condiciones todavía. ¿Habrá algún bug... Algún casquillo de estos en mal estado? No. En este caso, no. Este más o menos está bien. Pues... Vamos a tener que hacerle algunas pruebas, ¿eh? Vamos a ir a llevarlo a hacer alguna pruebita. Ah, es verdad. Por aquí... Lo descubrí el otro día. Aquí hay una... Una zona de pruebas. ¿Veis? En la cual se pueden hacer pruebas al coche. Que por cierto, si pusieras el coche aquí... Pues te podrían meter aquí abajo y reparar mejor las cosas. Que por cierto, no te puedes meter aquí abajo. No sé por qué. Pero bueno, vale. Venga, vamos a llevar el coche a esta zona. A la prueba de ruta. No se puede arrancar el motor, ¿vale? ¿Por qué no se puede arrancar el motor? Ahí hay pegas, ¿vale? Ahí... Ahí ya me ha dado el toque. No se puede arrancar el motor. Ahí algo pasa. Algo pasa. Pero todo esto parece estar bien. Vamos a quitar... Vamos a ver la bujía. Bujía, por favor. Vale, bujía en mal estado. Y supongo que aquí habrá otras tantas en mal estado. ¿Vale? Vale, ahí tenemos otras cuantas cosas en mal estado. Nos quedan cuatro piezas. Que siguen dando por culete. No puedo quitar esto. Tengo que quitar... Muchas cosas. Pero vamos a tener... Uy, ¿esto? Ah, vale. Esto es verdad. El filtro está en mal estado. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber en mal estado, tío? Quitamos el colector. Ay, qué peleza, ¿no? Madre mía. Lo estoy quitando yo esto muy a ligera, ¿eh? Este colector, pero bueno. No, está en buenas condiciones. ¿Y esta bobina? Vale. Que tenía pinta de estar como... Un poco reventadita, ¿no? ¿Y esto está en buen estado? No tengo ni idea. Sí. Este sí está en buen estado. Ya que me ha hecho eso, pues lo miramos, ¿no? ¿No puedo examinar la correa de distribución? Sí. Vale, está bien. Vale, está bien. Pues entonces... Pues entonces... Mmm... Nos quedan dos cosas. Ya solo son dos cositas, ¿eh? Solo son dos piezas. El filtro de aire, no creo que esté en mal estado, ¿verdad? Sería muy... No, está bien. ¿No? ¿Puedes examinarlo a través de...? Sí. El filtro de aire está en buen estado. El radiador también. Vale. Bueno, vamos a intentar reparar alguna pieza. Vale. No puedo reparar ninguna de las que necesito. Pues vamos a comprarla. Vamos a comprarla en un momento. Y ya está. Venga. Pongamos las piezas que hemos quitado. Y a ver si... Y a ver si arranca ahora, ¿vale? Para así poder ver el estado de otras piezas en las pruebas. Y esas cositas, ¿no? Estaría bien. Venga. La verdad es que hay algunas piezas en este juego. ¡Qué tela! ¡Tela! Vamos a poner el... El estado de encendido. Aquí. Combustible. Ah, hostia. Puede que sea en el embrague. En la caja de cambio. Puede que sea. Pero antes vamos al tema bujía. Importante el tema bujía. Y por aquí... Me encanta porque dice... Hace mucho ruido cuando arranca. Es que no arranca, amigo. A ver cómo te lo explico. Vale. He puesto ya todo. Me parece a mí que sí. Me quedan los silenciadores y eso. Pero yo creo que deberíamos de poder hacer la prueba ya, ¿o qué? No se puede arrancar el motor. Vale. Vale. Un momento. Porque lo veo venir. Lo veo venir. Lo vi venir. Vale. Tenemos ahí otra pieza en mal estado. Que no sé cómo se llama. Bomba. Bombita. Bombita de combustible. ¿Dónde la tenemos? Aquí. Arrancala ahora si le ponemos esta pieza. Ya solo nos queda una por poner, ¿eh? Por encontrar. Mejor dicho. Porque por poner nos queda la suspensión también. Ahora debería de arrancar. No se puede arrancar el motor. Vale. Vale. ¿Qué impide que arranque el motor en este coche ahora mismo? No creo que no me deje arrancarlo por no tener el sistema de escape, ¿no? Vamos a ponérselo de todas formas. Total, vamos a tener que ponerle igualmente. Vámonos. Y lo ponemos. Y ahora vamos al otro. Y para adentro también. ¿Qué más puede haber? Se sigue sin poder arrancar el motor, tío. Me cago en todo, maldito motor. ¿Pero qué te pasa, tío? Ni se puede arrancar el motor. Pero, vamos a ver. Es que ya no sé. Me queda mirar en serio aquí dentro. Porque voy a mirar un poco... Ante la desesperación voy a mirar un poco con... Wallhacks, ¿no? ¿O qué? Pero esto está en buenas condiciones. Parece. Bueno, bueno, bueno. Esos pistones... Esos pistones no pueden estar bien, ¿no? ¿O qué? Digo yo, vamos. Digo yo. Porque la puesta en marcha... Puede que... Evidentemente, si está mal... No arranca, pero está bien. Lo que motor... Filtro de aceite. Hay que elevarlo. Y si lo saco... Voy a manchar solo, ¿no? ¿O qué? Pero, hombre. Sería una solución fácil al problema de que no se... Qué pieza... Bueno, no puedo. Aquí, coño. Pues no. Está en buen estado. Está en maldito... Jodido... Buen estado. Alternador puede ser. Pero con el alternador, hombre... Bueno... La batería puede ser. La batería puede ser tranquilamente. A ver, batería. Madre mía, la batería. ¡Ole yo! Que... A ver... Es que... No es por nada, pero nunca, jamás... En todo lo que he jugado... En el Kram Echner Simulator 2015... Me han pedido que cambie la batería. Que yo recuerde. ¡Nunca! Entonces, pues, claro... Digamos que... A ver... Pero nada porque no le eché cuenta, ¿sabes? Así se usa desde el compartimento. ¿Y desde dónde he entrado? ¡O, coño! La batería Supercell. Evidentemente. Bueno, ahora sí tenemos la reparación completa, ¿no? Ya lo tenemos perfecto, chaval. Vamos a finalizar el encargo, ¿no? ¿O qué? Yo creo que... Que sería lo suyo. A ver... Mmm... Venga. Ahora en todo caso le paso... Le paso por la pista de prueba a otro... A otro coche. Vamos a under todo. Vamos a mirar si hay algún cobertizo... Que... Al que ir y... Y en este caso compraría todas las piezas. ¿De guase? No puedo ir. ¡De guase! Yo quiero. Escuché por ahí que era el nivel 13. Veremos qué pasa. He comprado este coche en un concesionario. No me ha costado barato, pero era una ocasión. El único problema son las marchas que entran muy duras. Y bueno, a veces suena un golpe a la izquierda y a la derecha también. Comprueba estado técnico general y arregla lo que sea necesario. Pero el comercial me ha garantizado que todo está casi nuevo. Bueno, esto significa que va a estar reventado, ¿verdad? La verdad es que me gustaría hacer... Reparo todo el fallo del motor. Me gustaría hacer... ¡No! O sea, se pasa ese encargo. Bien. Me gustaría hacer... No tenemos por aquí... ¡Oh! Ruido de acelerar. Venga, haremos otro encargo de modo historia. ¡Qué coño! ¡Vámonos! Que los encargos de modo historia son densos, ¿sabes? ¿Arrancará o no...? O ni siquiera eso. Porque me gustaría hacerle la prueba. Vale. Estupendo. Funciona. ¿Y me tengo que montar dentro o qué? Eh... Vista general, ensamblaje, no sé qué. Prueba de ruta, prueba de ruta. Sí. Coloca ruedas delanteras sobre el tester de frenado. Vale. Vamos a mantener pulsado el freno. Puedo cargar la tercera sobre el tester. Bueno. Como vemos, los frenos están un poco tocados. A ver la suspensión, ¿qué tal? Esperar. Pues yo espero, venga. Ruedas traseras. Veamos qué tal. Muy bien. Pues ahí vemos ya algunos fallos. Eso está bastante bien. Me salgo, ¿no? Estupendo. Y vamos a llevarnos el coche aquí al elevador. Otra cosita que quiero hacerle al coche es usar el escáner ese raro que yo tengo por ahí. Vale. Joder. Está casi nuevo todo. Tú no has visto las manchas de óxido, ¿no? Que esto necesita tela. Vamos a usar el escáner este. A ver qué tal, ya que estamos. ¿Verdad? Vale. Y... Tengo alguna otra herramienta. El test de banderradura. Pero... Los neumáticos estarán bien, ¿no? Supongo. Supongo. Que tengo que hacerlo aquí en el... ¿Así? Pues no sé. Que me diga que no hay resultados es algo que me raya, ¿sabes? Vale. Estupendo. Pues muy bien. Vale. Tenemos algunas piezas ya detectadas, ¿no? Puf. Unas cuantas, pero Dios. Hacen falta muchísimas, ¿eh? Hacen falta muchísimas. Vale. Dios, la rueda. Es que también tienes esto... La caja la tienes reventada. Tienes todo reventado, tío. Está todo reventadísimo, tío. Te han estafado. Te han estafado, pero de mala manera, tío. Venga. Uy. Todo está casi nuevo, ¿eh? Tío, depende de cómo digas tú casi nuevo, ¿eh? Porque esto hay que desmontarlo todo. Vale. Vamos a quitar esta. Está todo... Está todo... Está todo... Comido de mierda, tío. Todo, todo, todo. Todo reventado. Esta rueda también está hecha polvo. Coño. Coño. Ahí. Ahí vamos. Aquí vamos a desmontar toda la suspensión. Como bien... Bueno, esto no hace falta, en verdad. Tampoco nos vamos a exceder, ¿no? Aunque esto... Esta suspensión está un poco ahí, ¿no? Está un poco ahí. ¿Se mueve la cámara? Porque sí, ¿sabes? Y me rompo los planes, tío. Vale. La caja de dirección también hay que tocarla. Hay que tocar todo, tío. Esto hay que quemarlo. Quema este coche. El que... Has comprado el coche, quémalo. Quema el coche porque, vamos, esto... Esto no tiene futuro, ¿eh? Te voy a cobrar aquí los más grandes. 14% también. Pero será, joder. Vamos a bajarlo. Bueno, aquí te va a puesta en marcha. Que también tiene pinta de estar mal. Tiene pinta todo de estar mal, tío. Caja de cambio fuera. También aquí tenemos jodido... Todo, básicamente. ¿Esto también? No. Vale. El volante de inercia también está reventado. Llevamos ya bastantes cositas. Pero nos queda un huevo también. Es que... No le he metido mano a la parte de atrás. Que también... También tiene migas, ¿eh? No sé si habéis visto, pero esto... Aquí... Había visto cosas malas aquí. Esta suspensión la quito ya del tirón. También el neumático mal. Bueno, el neumático en sí no. Los frenos. Sigo siendo nivel 8, tío. Al menos se sube bastante más rápido que en el 2015, ¿eh? Eso nadie me va a negar. Eso nadie me lo niega. Ah, perdón. En la otra también tengo que quitar el... El soporte este. Madre mía, tengo que quitar demasiadas cosas, ¿eh? No puedo quitarlo. Tengo que quitar todo, todo. Y también esta parte de arriba. Todos los brazos fuera. Oye, 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 oye. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te vas a librar. Te voy a quitar, tío. Ahí. Y fuera también. Y ahora el otro lado. Que parece estar en buenas condiciones. Más o menos. Pero tengo que quitar esto. Tengo que quitar la rueda para ello. Vaya, por Dios. Otro freno que está aquí. Que está... Está bien bonito. Sí, ¿verdad? Ah, no, mira. No está mal del todo. Puedo ya... Creo que sí. Ahora sí puedo quitarlo, ¿verdad? Ahora sí. Creo que ya tenemos todo detectado. Nos quedan dos piezas. Tres piezas. Que podrían ser casquillos de mierda. Y eso... Eso sería... Ah, perdón. Aquí hay piezas que no he quitado. Uno por aquí. Dos por aquí. Y... Hacia el otro lado. Nada. No hay nada más en mal estado. Pues me quedan dos piezas no descubiertas. Que... Que tienen que andar por aquí, ¿eh? Puede que sea este casquillo. Le he dado muy... Muy al bulto, ¿eh? A este casquillo. Esto es ahora la etapa coñazo del juego en la que hay que buscar... Esa pieza que no has visto. Esa pieza que no has visto... Y que te... Que te jode la vida. Esto más o menos está todo bien. En esta parte... Este casquillo está... Mal tiene pinta. Pues no. Está bien. Estoy obsesionado con los casquillos. Pero es que suele ser eso siempre. Cuando te queda alguna pieza por ahí... Muerta de risa. Suele ser un maldito casquillo. Pues vamos a ir al motor. Y si no, pues haremos un corte y... Y ya me pelearé yo. ¿Vale? A ver, motorcito. ¿Qué te ocurre? La batería... En buen estado. El filtro... El filtro parece que está más o menos bien. ¿Qué más hay por aquí? Alternador está bien. ¡Ey, ey, ey! Aquí tenemos una pieza... Es el alternador en sí. ¿Puedo escanearla? ¿No? No. Pero yo creo que está bien, ¿no? No bien bien, pero está bien. Y el turco... Creo que está más o menos bien. ¿Qué más le puede pasar al de estos enredadores? Ahí lo tenemos. Ya teníamos las últimas dos piezas. Ahora a comprar todo. Pero antes vamos a intentar reparar, ¿no? Que siempre... Ahorrarse unos pavetes. Joder, lo único que puedo reparar. Toma por culo. Me lo he cargado. Muy bien, pues a comprar. A comprarse, de hecho. Bueno, pues... Llevamos un buen rato comprando. Y he encontrado un método para comprar, entre comillas, más rápido. Y venimos aquí. Le decimos que te lo muestro por nombre. Y tú vas mirando aquí. Y dices, por ejemplo... Oh, eh... Barra de dirección. Oh, tengo dos mal. Voy a comprar dos. Oh, barra estabilizadora trasera. Tengo una mal. Compro una. Y vas así, ¿no? No sé, creo que así lo vas pillando un poco más rápido todo. Pero bueno, vamos a... Vamos a seguir al lío, ¿no? Vamos a ponerle a esto todo. Todo, todito. Madre mía. Esos frenos. Les parece bien, pues les parece bien. Ponemos aquí el cojinete. Me faltan piezas, ¿verdad? Vale. Tengo que poner esto. Oh, ¿no he comprado la caja de dirección? ¿Cómo que no? ¿No? Pues lo único que no he tenido que comprar. 800 pavos. Nada. Pan de cada día. La rótula. Y ya está todo. Eso parece. Vale. Pues vamos a pasarnos hacia el otro lado. Si consigo pasarme. Ahí. Y vámonos. Por ahí. Por aquí. Por cierto, en inglés. En donde pones ahí color. Pues te pone el precio, ¿vale? El precio, perdón. Sí, cuando vas a vender te pone el precio, por ejemplo. Pero se ve que la traducción pues no está todavía... ¿Sabes? Me falta un mes, tío. De cocción al juego. Pero bueno. Vamos a poner por aquí la pastilla. Pincita. Y esto ya... Esto ya lo vamos a tener bastante bien, ¿eh? Me pone bastante contento que... Yo creía que las historias no estaban avanzando en mi partida. Y creo que sí. Porque esta no me ha salido nunca, ¿eh? Esta no me ha salido nunca. No sé por qué no la puedo poner a la rueda. No sé por qué no la puedo poner a la rueda. Pero bueno. Vamos a la rueda de atrás. Ahora miraremos. Ahora miraremos. Esto aquí. El buje. Vámonos. Un casquillito. Y ya empezamos a poner pues todos los brazos. Que este coche tiene bastantes, ¿eh? Este también. La suspensión. Lo ponemos ahí la buena. Los mollitos. Ahí. Venga, aquí me... Con ritmo. Que no se diga, ¿eh? Vale, vale. El último brazo. Y ya vamos a tenerlo todo. Vale. Tengo que mirar los de la radio. A ver si puedo poner otra vez a la música. Tío, porque en verdad es un poco... Un poquito soso. Que no esté la música puesta. Una rodita. Perfecto. Nos vamos al otro lado. Si puedo. Ahí. Y ponemos las pocas piezas que nos faltan por aquí. Que este lado estaba bastante más sano, ¿eh? Este lado no le hacía falta gran cosa. Así que bien. Ahí va. Y por último la rueda. Ahí tío, es que los trabajos normales, los que no son de historia, de modo historia, son absurdamente fáciles. No entiendo por qué. Pero es así. Son absurdamente fáciles. Espero que más adelante se vayan complicando porque si no, no sé. Esto puerto. Vamos con la rueda. Que necesito alguna pieza y no sé cuál es. Y no sé cuál es. Pues ahora mismo no caigo, tío. Vamos a marcar todo. Las que no están puestas. Y ya está. Perdona. Un momento. ¿Qué me dices? Hay que aquí también, vale. ¿Cómo que todo esto está mal? ¿Qué me dices, loco? Ah, vale. Me falta aquí. ¿Y por qué no lo puedo poner? Ay, coño. La caja de cambio. Ay, la puta. Vale. Nada, nada. Retiro lo dicho de por qué no puedo poner las cosas de aquí. Pero de atrás. Creo que todo estaba bien puesto ya, eh. Ahora lo repasamos. Ahora lo repasamos. ¿Por qué no puedo ponerle por lo tanto de inercia? Si puedo. Pues no me aparece como para ponerlo, pero vamos que... Que presupongo que sí que se puede. Y ya está. Un cojinete. Hostia. La caja de cambio está mal. Era... Era esta. Muy bien. Pues la ponemos. Una totalmente nueva, chaval. Y punto. ¿Qué me falta? Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Y la otra parte. Ya la tenemos. Venga. ¿Qué falta entonces de aquí atrás? Que me ha... Me ha llorado bastante. El juego. ¿Nos cogen este? ¿El freno esto está malo? Me cago en todo, macho. ¿No ha comprado suficientes frenos o qué? ¿No ha comprado suficientes frenos o qué? ¿Seguro que este está mal? No. Ah, vale. Es la pinza. ¿Qué dices? Esto... Está loquísimo. Me parece bien. Vamos a desmarcar... Estos de aquí. Las que están en verde. Para no hacer un lío. Sigue marcada. Como que está mal. Pues no lo sé, tío. Yo te estoy poniendo una... Esto en condiciones. Ah, vale. Es que aquí... Es verdad. Quería que la de sustitución sea... Cien por cien. Entonces debería de haber puesto cada uno en su sitio. No que ahora voy a perder un poco de dinero. Pero bueno. Igual. Paso de ahora reponer todo y tal. Lo mismo con los cajillos. Vale. Ahora comprendo entonces lo que me pasó lo... Aquello del coche maldito es que yo puse... Piezas usadas en donde debería de poner las piezas nuevas. Y las piezas nuevas donde podía haber dejado las piezas normales. Vale, vale, vale. Comprendo. Porque ahora sí que me dice que esa pieza está ok, ¿verdad? Sí. Esa pieza está ok. 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 Vale, tema cojinete. Tenemos unos cuantos. Pues vamos a tener que comprar unos cuantos y ya está, tío. Se va por cojinete. Los cuantos. No sé. Los cuantos. ¿Qué cuantos? ¿Qué cuantos? ¿Qué cuantos? ¿Por qué no me aparece? Ah, es verdadera casquillo. ¿Qué cuantos? ¿Pequeñas? Por si acaso. Unos cuantos. Luego los dejan bien tocaso, tío. Ah, que no los tiene siquiera, amigo mío. Vale. De igual, el caso es que los casquillos estos son súper baratos. No, y de qué preocuparse. ¿Sabes? No hay de qué preocuparse, pero siempre es lo más molesto de poner, tío. Unos pedazos de mierda estos de los casquillos son muelas. Y estos están mal también, ¿no? Venga, hay otros cambios. Y aquel también. Pues eso sí que está mal en sí. Estupendo. Y nos queda alguna cosita, ¿verdad? Nos queda una pinza de freno allí delante. Que le habrá pasado totalmente lo mismo. Que le he puesto una... Que está en buen estado, pero no está nueva. Y entonces, pues el juego me llora. No debería de ser así, pero bueno. Vale. Una pinzita. Perdón, pastilla. Y ya la tenemos. Ahora sí. Por fin, tío. Este trabajo ha sido tela, ¿eh? Tela. Pero he estado guapo, he estado guapo. Y además hemos descubierto eso de... Que no se pueden poner unas piezas en el sitio de otras. O si lo haces, pues bueno. Pues te jodes. Perdóname. Un momento. Acabo de poner una pinza que estaba bien. O he puesto una que estaba mal. Vamos a ver, Kimme. Vamos a ver, ¿eh? No empecemos como el otro día. Vale. Ya sé el fallo. Es que es una pinza. No es una pastilla. Que como el otro ha sido una pastilla... Pues te regalo... Te regalo aquí la pastilla nueva. Para que venga a juego. Por las molestias. Para que veas si soy bueno. Para que veas si soy bueno. Ahora sí. Por fin. Ahora sí que sí. 7.700... Bueno, es que es normal que me den ese dinero, ¿eh? El coche está incompletado. Falta... ¿Qué? ¿Cómo que falta una puesta en marcha del coche? ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que le haga? ¿Le falta aceite o qué? No sé. Le voy a echar aceite a ver. Pero me da a mí que aceite sí que tiene. ¿Me deja ya o no? ¿No? ¡Ah! Vale. Hostia. Como se llama así... Hostia. Es que dice... Falta puesta en marcha. Y yo en plan de... Pero vamos a ver. ¿Cómo es que lo ponga en marcha? Vale, vale. La puta puesta en marcha. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde se ponía? Porque ahora me acabo de quedar... Era por aquí. Aquí está. Vale. Hostia, tío. Ahora sí. Vale, vale, vale. Madre mía. Acaba de petar el juego. Vamos. Ahí te lo digo. O hay un vídeo que no sé a qué vendrá o apretar el juego. Opto por lo segundo. Sin ninguna duda. Pues nada. Estupendo. Ahora venimos, supongo. Bueno, señores. Pues qué bien. Porque acabo de mirar en el foro que esto es un bug. ¿Vale? Que pasa con este coche. Cuando le das a finalizar la orden. Pues se pone una pantalla negra. Y de hecho, podéis escuchar los menús y todo. ¿Veis? Bueno, no veis. Pero... Si lo doy por aquí, a lo mejor se guarda o algo. O no se guarda. Pero... Pero al menos veré algo, tío. Porque si hago el F4 no se va a guardar seguro. No sé, tío. No sé. Joder, macho. Me cago en el... Pues nada, señores. Espero que os haya gustado. La y favorita y detalles. Eso es que ayuda un montón. Que en arroba que me son crees. Me podéis comentar lo que queráis en Twitter. Y ya me tendré que hacer, supongo, este encargo yo solo otro día. Porque... Porque qué bien. Como bien dice el último mensaje de... Del hilo en el que dice de la pantalla negra. Gracias por la alfa. Ya sabéis que si os gusta mi contenido. Pues suscribiros y dadle a la campanita. Para que estéis al tanto. Y nada más, señores. Nos vemos. Joder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!